Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Jerez del Bueno, soy el maestro FIDE argentino, Damián Rapa. En esta ocasión para traerles una partida brillante. Una partida entre Yuri Shulman, el gran maestro bielorruso nacionalizado estadounidense, y el maestro internacional Mark Ginsberg. Esto se jugó en el Abierto de Las Vegas de 2001. Una partida muy buena, fue una de las mejores partidas del año 2001. Así que tengan idea de lo que estamos a punto de ver. Muy interesante. Sobre todo los golpes tácticos, pero el tema de la apertura realmente sorprendente. Y se nos voy a explicar en breve. La variante que estamos viendo, o que vamos a empezar a ver, mejor dicho, se conoce como variante de Kligoric. Vamos a ir viendo de a poco, cuando se ve la posición en cuestión, la India de Rey de toda la vida, la clásica, con E5 y alfil E3. Muchos confunden acá la línea de Enroque, caballo C6 y alfil E3. También le llaman, pero no, esto se llama variante Rezhevski. Jugándola de esta manera, otros en la Unión Soviética la conocen como Aronino Taimanov, pero a nivel mundial se conoce como variante Rezhevski. Y hay muchas partidas, y ya les adelanto si la quieren ir viendo, del match entre Rezhevski y Neidorf, que se jugó en Buenos Aires en 1952. Es un match de entrenamiento muy luchado, espectacular. La diferencia con la variante de Kligoric es que el blanco juega directamente alfil E3. El negro no tiene por qué jugar caballo C6, por ejemplo, y el blanco todavía no enrocó. Aunque en la próxima jugada de Enroque, las negras ya van a jugar distinto, no van a jugar caballo C6 ahora. O casi que no se juega caballo C6. Porque simplemente él puede mantener el control del centro con H3, por ejemplo, y controlando caballo G4. Entonces caballo D6 en este orden de jugadas no es algo útil contra la Kligoric. Sí, es cierto que la partida Gimburs eligió la línea de caballo BD7, que no es la más popular. Lo mejor acá o lo más jugado, por lo menos, es caballo G4. Pero tanto en esta variante de Kligoric como en la variante Rezhevski, que yo les comentaba, es algo muy particular. Porque enseguida viene al fin G5, esta jugada, y prácticamente que obliga a jugar F6 deformando completamente la estructura negra. F6 en el fin se retira, puede ser H4, lo normal. Y cuesta bastante, no es si las ideas originales del negro, de la variante para el plata, ni mucho menos lo que queda en el tablero. Es bastante más difícil para mi criterio de jugar. Lo último, último, último que hay con esta línea, está en la monografía, es una partida de Wesley So con blancas contra Fabiano Caruana con negras. Es de 2019. El código de esto lo tienen acá abajo mío, dice E94. E94 es todo el sistema Gligoric. También se jugó una partida importante, Aronian y Nakamura, en 2014 con victoria de Aronian. Con la línea de caballo G4, que es la principal. El otro sistema es tomar en D4, que se utiliza bastante. Que tenemos Cárcel y Grichuk, por ejemplo, con esta línea. Y bueno, y acá, bueno, varias jugadas. Pero torre 8 en lo natural, presionando sobre el peón. F3, esta diríamos que es una de las variantes hoy en día más usadas. Y C6 con intención de volar el centro por el aire, ¿no? Para jugar a D5. Etcétera. El agar blanco puede jugar con dama D2 o alfil F2. No voy a seguir diciéndole jugadas porque nos vamos a ver esa variante. Le decía así, Cárcel y Grichuk, por ejemplo, de 2012. Un año antes que Magnus sea campeón del mundo. Después tenemos, por ejemplo, Morozovic y Grichuk. Que Grichuk es amante de esta variante. También 2012. Y por último, una de las partidas del match, que no recuerdo el número. Del match de Lyon entre Casparo y Carpo de Blanca. Casparo de Negra es de 1990. Con esta posición. Creo que terminó esa partida, terminó tabla. Bueno, esta es la segunda línea de importancia. Y la tercera es un caballo a 6. Sin interrumpir la acción del alfil en la diagonal. El caballo puede evolucionar. Cuando se cambien de 4, ve a C5. O puede intentar C6 para sumarse al apoyo del avance de 5. Esa jugada también se ha hecho en varias ocasiones. Y, por ejemplo, es favorita de Rachabop. Que en 2020 la jugó dos veces contra Nepo. Y también en ese match de Carpo y Casparo de Lyon. También se jugó caballo a 6. Con buen resultado para... Bueno, en una de las partidas fue tabla. Y la otra ganó Carpo. Pero muy luchadas las partidas. Desde el punto de vista de la perdura no tuvo problemas, Gary. Bien. Bueno, dicho todo esto. Vamos a la elección de Mark Gainsbourg. Caballo B de 7. Gainsbourg hoy es un maestro internacional de 65 años. Schulman es un poco menor. Es un gran maestro bielorruso. Los dos muy prolíficos en la escritura de libros. En Roque. El blanco por ahora no tiene nada que... El tema de caballo B de 7. El blanco no tiene ningún temor. A diferencia de los caballos E6 en algunos casos. Es que desde E7 el caballo sostiene el centro, efectivamente. Pero no presiona el centro blanco. Muchos jugadores lo prefieren porque... Claro, si el blanco juega D5 directo, el caballo hasta está mejor en esa ubicación. Pero no es obligación. Puede jugar el blanco D5, que tampoco está mal. Si quiere. Y si no, no lo hace. Entonces, el complemento de jugar así sería presionar este peón, ¿no? Acá juega Dama E7 con idea de tomar y ganarlo. Entonces, la jugada... Obviamente que hay varias. Pero lo que juega acá Schulman es la principal, es lo mejor. Es Dama C2. Defiendo mi peón. Fíjense que no juega caballo D2 ni nada de esto. Que sería lógico para evitar caballo G4 y sostener. Porque hay problemas en el centro. O puede haber problemas en el centro. Hay un alfil pegándole indirectamente sobre el peón. Entonces, aunque no pasa nada en este momento, por las dudas, puede pasar en breve. Dama C2. Esta es lógica. Después hay otras partidas que tienen la monografía. Con D por E5 y una partida de Nieman. Bastante actual. Y con D5 también. Ahí pusimos unas cuantas. El negro, obviamente, ahora una vez que el blanco cerró y ya fija que va a atacar acá. En algún momento el negro ya contraataca. Caballo G4 preparando F5, ¿no? Y bueno, es toda una discusión táctica. El alfil va G5 tocando la dama y contra F6 se retira. Molesta el F5. Y bueno, y el caballo queda medio torpe. Tiene que ir a H6. Siempre esta línea causa ciertos trastornos a las negras. A su estructura, digamos, en general. Y les comentaba recién. Con respecto a D5. Perdón, a D por E5. Hay varias partidas en la monografía. Inclusive partidas del propio Gligori con esa posición. Pero la partida Nieman Amin de 2021. Del Sharjah. Es el torneo S-H-A-R-J-A-H. Es el torneo en Medio Oriente en 2021. Eso fue una victoria muy buena de Nieman. Bien. Damos de dos juegos Schullmann. Y esta es la posición que nosotros vamos a estudiar en la monografía. Directamente de esta posición. Hay una partida, si llegamos a tiempo, les voy a mostrar un pedacito. La partida Kornhoi y Svidler de San Petersburgo en 1997. Que también está en la monografía. Donde Svidler jugó caballo G4 ahora. Y tiene algún defecto y Víctor lo explota muy bien. Después se lo explico. Esperemos llegar. C6. Bueno, acá hay varias alternativas para las blancas. C6 controla esta casilla. Y también puede ser que pretenda en algún momento llegar a D5. No es fácil llegar a esto. Pero bueno, cambiando y por ahí metiendo el golpe. Tengan en cuenta esta estructura. Con peón por peón, caballo por peón. Puede aumentar la presión. Y ahí sí, cuando el alfil quede en defenso. Cuando el alfil este quede en defenso tras F3. Ahí sí puede aparecer los D5. Entonces esa sería un poco la idea. Sin embargo, en la partida, para evitar todo esto. Porque lo normal acá es Torre AD1. Es la jugada más popular. Digamos, del 100% Torre AD1 se lleva el 45%. Después tenemos el 35% restante para cerrar la posición. Y después se reparten en las demás jugadas. Mucho menos Torre F1. Como por ejemplo estamos viendo. De tener un 12%. O sea, esta es la jugada que hace Schulman. Y la idea es que cuando se mueva esto. Peón por, caballo por. La torre va a participar. No solo en la defensa del alfil. Sino que impresiona a la dama negra. Puede haber temas tácticos en varias posiciones. Contra la dama. Esa es la idea de Torre F1. Muchos prefieren Torre AD1. Presionando directamente sobre el P de debilidad. Si me cambias, ¿no? Pero bueno, esto es discutible. Esto ya es discutible. ¿Qué pasa en esta posición? Porque acá, si tengo que jugar prácticamente F3. ¿Se puede o no se puede de 5? Esa es la cuestión, ¿no? ¿Qué pasaría con esta jugada? Yo para no irme demasiado por las ramas. Busquen en la base de datos. La partida Larsen y Ullmann. Larsen y Ullmann. El código 94. Es de 1971. Es ventaja blanca. Porque en realidad hasta que el negro pueda explotar esto. Aparece en otros temas como este, por ejemplo. Y no les digo más nada porque sigo avanzando. Esa es la partida de Larsen y Ullmann. Bueno, entonces Torre AD1 diciendo, bueno, no. Esa sería otra posibilidad. Evitando cualquier contrajuego negro. Si D5 no existe. Es porque estoy presionando con toda la fuerza sobre D6. Varias partidas con eso. Donde el negro puede elegir distintos planes. Lo último, último que tienen con esa línea. Último. Es de 2019. Una partida del norteamericano Sam Shankland. Contra Richard Rapport. Esa es lo último que hay en esta línea. Bueno. Vamos a la partida. También se puede jugar D5. También se puede jugar H3 evitando caballo G4. Son líneas para el blanco. Pero en torre F1 le explicaba. Que le dé sostener. O mirar el peón. Pero sostener sobre todo el alfil de E3. Bien. Caballo G4 presionando sobre el alfil. Pero, pero. H6 es una alternativa no menor. No menor. Porque ahora quiero jugar caballo G4. Sin que me deforme la estructura de peones con los famosos alfil G5. Entonces, H6 no es una alternativa, digamos, de segundo orden. Sino todo lo contrario. Es una alternativa de primer orden. Muy importante. Hay alguna partida famosa que tenemos en la monografía. Por ejemplo, Drev y Elvis de 1986. Por ejemplo. Hay más. Creo que hay una de Landa también. Pero bueno. Torre F1. Caballo G4. Alfil G5. Otra vez. La famosa jugada que molesta. Y bueno. F6 es la jugada que hace acá Mark Ginsberg. Hay partidas, claro, con el alfil F6. Con el alfil F6. No hay muchas de jugadores conocidos. Tenemos alguna. Yo acá en los comentarios de esta partida. En la monografía. Les estoy dejando alguna partida con esto. Pero básicamente acá. Después del alfil por F6. Caballo de G. Porque si no el caballo este ya no tiene ninguna función. Ahí. Solito. Torre A de 1. Aunque el blanco se sacó su mejor alfil. Todavía no está cerrado el centro. Entonces acá más que cerrar. Hay que pensar en abrir líneas. Y llegar a jugar C5. Para que este muchacho viva. Bueno. Esto tienen los comentarios de la monografía. Tienen algunas partidas. Bien. Jugó F6. Como se esperaba. Y este es un momento importante. Si yo llego a mostrar la partida de Korsnoy y Svidler. Ustedes van a ver que Korsnoy en esa partida retira el alfil a D2. En este caso lo ponen en H4. Pero no es que lo pongan en H4 porque queda mejor. El alfil queda mal en esta posición. No es la mejor posición. Sacando que evita un F5 o F5 momentáneamente. Es un alfil que lo van a perseguir. ¿Y por qué no lo retira entonces a D2? ¿Por qué lo ponen en H4? A diferencia de lo que hizo Korsnoy. Korsnoy lo pudo retirar a D2. Ya van a ver puntualmente por qué. Porque es una posición especial. Pero acá no se puede jugar a D2. Porque viene E por D4. Caballo por D4. Y F5. Golpeando sobre el caballo. Y golpeando sobre el centro. Hay una partida. Esta no está en la monografía. Es una partida pecurica. Es un maestro fide o maestro nacional. Pecurica. Se escribe así como suena. Contra Bosco Damlianovic. Damlianovic. Es una partida muy interesante. Le ganó muy bien el gran maestro Damlianovic. Que no tiene nada que ver conmigo. Por las dudas. Jugando esta posición. Enseguida la próxima. Cuando el blanco retiró. No hay que cambiar ni nada. Si no. F4. Y esta casilla. Queda para todas las piezas negras. Que quieran pasar por ahí. Todas. Caballo. Entonces es un error. Jugar de esta manera. Bien. Dicho esto. Alfil H4. Hasta acá normal. Bueno. Y acá. Juega H5. Como antecedente. Tenemos también. Otra partida de Víctor. Cornoi. Contra Romanichín. Del año 84. Que fue tablas. Que también la tenemos en la monografía. Con H5. Y también tenemos una partida muy interesante. Que fue tablas entre Pano. Y nuestro Luis Brostein. El argentino. El cordobés. Luis Brostein. El maestro internacional. Esa partida es del año 87. Y Pano perdió muchas oportunidades de ganar. Tuvo muchos golpes para ganar. Incluso una jugada antes de hacer tablas. Tiene golpes ganadores. Y bueno. No lo vio nuestro querido gran maestro. Y termina tablas. Pero desde el punto de vista teórico. Fue un padecimiento para Luis Brostein. También está en la monografía. Bueno. H3. Es una jugada. Intenta impedir el avance. Que parece que se viene. G5. H4. Que es lo que le decía recién. De todas maneras. Por ejemplo. Se puede jugar torre AD1. Y a G5. La intermedia H3. Porque. Si G por H4. ¿No? Si G por H4. H por G4. H por caballo por H4. Esto. Quien duda que las ventajas del blanco. Pero por mucho. Un alfilo bastante. Por ahora bastante mal. Y las entradas. Sobre todo el caballo G6. ¿No? Y para colmo. Dama. Dama F7. Se está cayendo G4. ¿No? Así que esto. No. No parece. No parece bueno para nada. Y bueno. Y puedo seguir. ¿No? Porque. E por D4. Torre por D4. F5. Que parece buena jugada. Para mi. Acá. Demasiado. Si uno quiere. Demasiado. Y ni siquiera se puede tomar la calidad. Es desastroso para el negro. Entonces. No había necesidad de evitarlo. Porque no es amenaza. Y cuando no hay una amenaza real. La jugada que parece. Es un error. Lo dejamos al rival que. Que lo haga. Hasta acá fue igual. La partida de Spano y Brostein. Y les voy a pasar un pedacito de la partida. De Spano y Brostein. Acá jugó caballo H6. Alfil G3. Dama F7. No voy a detenerme demasiado. C5. Buena jugada. Mueve toda la estructura. D por C. Y brillante caballo A4. Va a recuperar el peón de C5. Y fíjense la vida que. Le dio a su alfil de E2. Amenaza alfil C4. Brostein. Retira la dama. Pano toma de caballo. Se cambia una pieza. Dama por C5. Nada de peón. Porque necesito mantener el contacto sobre E5. Para que mi alfil juegue. G4 Brostein. Y bueno. Acá. Pano jugó Hx. Alfil por. Y caballo H4. La dama se retira. Cambia el alfil. Toma de dama. D por E. D por E. Acá les pido pausa en el video. Un segundito. Que jugarían con las piezas de Pano. En este momento. Sí. Acá jugó dama de Zay Pano. Y tiene esta jugada que es muy 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 fuerte. Eso amenaza esto. Es tremendo. Tremendo bombazo. Ese torre de E6. Probablemente no tenga más remedio que jugar torre F6. Y bueno. Después de los cambios de torre. Queda alfil por. Y caballo F3. Esto se cae. Y se cae la posición. El reinero está desamparadísimo. Y material de mera. Bueno. Acá jugó a dama de Zay. Que fue la jugada de Pano. Jugó alfil F6. Tocando el caballo. Don Oscar propone el cambio de damas. Y Bronsten juega torre F de 8. Y este es un momento clave. Acá fue. Terminó la partida con dama por dama. La partida termina acá. Dama por dama. Peón por. Y tablas. Bronsten. Yo le dije 87. Es 85. Campeonato argentino de 1985. Pero en este momento. Había otra jugada que era una bomba. Y se las dejo para que la miren. Después de torre F de 8 de Bronsten. Esta jugada. Caballo F5. Mírenla. Búsquenla. Es excelente. Caballo F5. Una bomba. No sé si gana. Pero le está. Le está sacando mucha ventaja. Bien. Vuelvo. Vuelvo para atrás. O sea que no era. Realmente no era amenaza. Vuelvo. Este plan de G5. H4. Así que torre A de 1. Como jugó nuestro querido gran maestro. Oscar Pano. Que le mando un saludo muy grande. No hacía. No hacía falta jugar H3. Podíamos jugar torre A de 1. Sin embargo. Schulman elige H3. Que tampoco está mal. Fuera caballo. El caballo se retira. Y torre A a D1. Fíjense que uno de los problemas grandes. Que tuvo Bronsten. En esa partida. Que les mostré recién. Era su mala estructura. Bueno. Y el alfil se retira a G3. La idea es jugar caballo H4. Presionando sobre G6. Y presionando después también sobre la casilla F5 eventualmente. Bien. Acá juega RRH7. Que es de dudoso valor. No es un error grave. Pero es de dudoso valor. Pero bueno. G5 tampoco es de la grada. Es porque esto ya fija. La estructura negra. Más que G4 no vas a tener. Y estoy lejos de lanzar un ataque. El blanco acá puede acelerar con B4. Para B5. Y C5. Y todo a 5. ¿No? Porque los peones blancos parecen arrollar. Y están las piezas dispuestas para atacar. ¿Eh? El centro. Esto está todo bien coordinado. Quizá acá torre D8. Torre D8. Para intentar caballo. Y maniobrar. ¿No? A ver si puedo llegar a algún día. Llegar a G5 y F4. Pero bueno. Después que tengan caballo en el SAI veremos. Bueno. A todo esto. Decíamos. Eligió RRH7. Y vino caballo H4. Que. Por ahora no pasa nada. Pero bueno. Alfil H6. Juega acá. Gisburg. Y le empiezo a pedir que pausen el video. Porque se pone muy bueno. Esto. ¿Qué jugarían con blancas en esta posición? Bien. Sigue. Acá. Una jugada muy. Muy. Genial la jugada que hace Gisburg. Se podía jugar torre F1 con intención de F4. Perdón. Gisburg. Shulman es el que va con blancas. El que hace la jugada genial. Se podía jugar torre F1 para F4. Bien digo. Pero él elige F4 directamente. Genial. Bueno. Pero. ¿Cuál es la idea? No importa el peón. Lo que está pensando él es en abrir la diagonal. Donde está apuntándole directamente al rey. Esta partida. Y otras que hay también en la monografía. Que ustedes van a encontrar. Nos demuestra que el blanco en la variante Gligori. Tiene tanta versatilidad que puede atacar. En el flanco de dama. En el centro. O inclusive en el flanco de rey. Al deformar los pernos negros. Se produce este tipo de cosas. Entonces. Esto es lo que. Esta partida demuestra. Que también hay ataque en el flanco de rey. No solo líneas. Con ataque en el flanco de dama. Bueno. Conclusión de eso. La idea es justamente. El tema de la diagonal. ¿Puede el negro no tomar? Claro. Pero las próximas. Me juegan F5. Y me incrustan un caballo K. Se me cae H5. Ese es el problema. Que me pasan. Y se complica. Entonces. Acepta. Es por F4. Y acá jugó E5. Que era parte de la idea. Pero había una jugada oculta. Que no digo que sea ganadora. Ni mucho menos. Pero parece. O casi. Puede ser que sea ganadora. Hasta el borde. Que es al fil por H5. Dejando al rey completamente desamparado. Porque ¿Quién va a cuidar la diagonal después de E5? Nadie. Entonces. Supongamos. Si peón por. La partida termina relativamente rápido. Pero no tanto con E5. Sino con este masazo. Alejando también la dama de la defensa. Y si peón por caballo. Peón por peón. Jaque. Y la torre. Desglute la dama. Entonces la dama se tiene que retirar acá. Y viene esto. O sea es un escándalo. No es G5. Y nos castigan duro. Bueno. Eso termino de ver en casa. Y por otro lado. Si en vez de tomar en H5. Juega caballo H8. El ataque sigue. Primero al fil por F4. Una entrega muy muy buena. Al fil por. Al fil por. Caballo por. Cambio. Toco doble. Rey por. Y esta jugada de vuelta. Caballo de 5. Ataca la dama. Ataca el al fil. A pesar de que hay una pieza de menos. 7 contra 5. El rey está completamente desamparado. Y el blanco está bastante bien coordinado. Para estar perfecto. Tendría que tener esta torre de este lado. Pero estoy casi perfectamente coordinado. Para definir la partida. Bueno. Muy interesante este análisis. Para tenerlo en cuenta. Entonces. A E por F4. No juega. Entonces al fil por H5. Sino que juega. E5. Se abre la diagonal. Bueno. Schulman llama a los bomberos. Quiere cerrar. Obviamente a toda costa. Pero hay algunos análisis. Acá jugó F5. Y ahora vamos a eso. Si caballo H8. ¿Cómo se resolvía la situación? ¿Cómo se resolvía la situación? La recomendación acá. Era. Del mismo Schulman. Era tomar. E por D6. Dama por D6. Y C5. Esa jugada. Es clave. Porque necesitaría que. La dama deje de controlar esta casilla. ¿No? Si la dama por ejemplo. Se retira a C7. Yo puedo jugar. Al fil por H5. Atacando esto. Distraigo para jugar esta jugada. ¿No? Que es. Tremenda. Entonces dice que después de esto. Hay un ataque muy fuerte. Con Dama E7. Al fil por H5. Dama G7. Caballo por G6. Caballo por G6. Y ahora. Torre E7. Signo de admiración. Más que signo de admiración. Una bomba de jugada. Si torre F7. Al fil por G6. Para que la dama quede clavada. Y ahí le queda la torre en el aire. ¿No? Y después le queda. Todo en el aire. Digamos. Se le cae toda la posición. Bien. Y revisenlo siempre. Los análisis en casa. Después. Dama por E7. Que parece la lógica. Dama por G6. Rey H8. Dama por H6. H7. Dama H7. Cambiamos las damas simplemente. Y al fil por F4. Y según Schurman. Tiene ventaja. Ganadora. Es calidad. Por dos peones. Pero además de la calidad. No hay juego. No tiene jugada. Está muy atrás. El blanco. Esto lo va a rematar relativamente rápido. Ni siquiera. Ahí ve. Entra. O puede jugar en algún momento. Cuando el caballo se retire para sacar el alfil. Aparece de 5 abriendo. Es mucho para el negro. Bien. Así que volvemos. No jugó caballo H8 en la partida. Mark jugó F5. ¿Qué jugarían acá de? De blancas. Pausen un segundito. Caballo por G6. Bombazo. Bombazo. No era bueno el alfil por H5 en este caso. Por caballo H8. O sea. No es malo. Sigue el blanco manteniendo la ventaja. Pero no es tan fuerte como el sacrificio que hace Schurman en G6. Realmente está inspirado el maestro. Hay que aceptarlo. Porque se me está cayendo todo. Se me está cayendo la torre. Rey por G6. Y otra vez les pido que pausen. Y piensen cuál sería el golpe de las blancas. Es tremendo. Sacrificio de dama. Infernal. No era bueno. Ahora vamos a mirar el sacrificio de dama. No era bueno el aparente alfil por. Porque rey por. Dama por F5 jaque. Y por ejemplo dama G5 acá solucionaríamos los problemas. No hay demasiado más. Dama G5 soluciona los problemas. No solamente soluciona. Obviamente el negro tiene material de ventaja. Y terminaría estando con ventaja ganadora. Por eso no es alfil por H5. Sino que el golpe es el sacrificio de dama. En F5 brillante. Si jugó rey G7. No quiere aceptarlo. Pero si lo acepta. Creo que el mate es. O en alguna variante no solamente el mate. Acá. A ver. Veamos para dónde va el rey. Si va para acá. D5 y el mate de peón. Re6. D5 jaque. Peón por y peón por. Y terminó la partida. Miren que mate es increíble. Entonces no se puede ir para ahí. Hay que ir para el costado. Y. Otra vez. ¿Qué jugarían de blancas? ¿Cómo sigue el ataque? Sí. Atracción. Vení para acá. Pero ya no se vuelve. Ya está. Rey por. Y ahora. Torre E4 jaque. Rey. F5. Si rey acá. Simplemente caballo de dos mate. Rey F5. Y. La condición siempre es que el rey no pueda retroceder. Que no se pueda escapar. Si retrocede. Porque le dé mate. Torre G4 jaque. Tremendo bombazo. Rey E6. Se quiere cubrir. Sea como sea. Para poder. Este. Esconderse. Pero ya no hay solución. Ya no hay solución. De ahí no. Vamos. Salga. Peón por peón por. Tiene que salir. Sí o sí. Le cruzan. Una bomba nueva. Y cuando el rey termine ahí. Torre G6 va a dar mate. Bueno. Tremendo. Hermoso. Precioso. Gran cálculo de Schulman. Con el sacrificio de dama en F5. Es por esto que Gimbur no lo acepta. Y retrocede. Juega a rey G7. Y alfil D3. Bueno. Torre H8. Para controlar esa entrada. Y dejarle la guarida por F8. Pero ya la posición no aguanta. Dama G6. Rey F8. Y E6. Acá hay algunos análisis. Basados en caballo de E5. Pero. Realmente. No. No. No alcanza de ninguna manera. En la partida. Juego a torre G8. Que tampoco es buena. Pero. Quizá la última. Era F por G3. Pero viene. E por F7. Y otra vez. Las negras estarían. Perdidas. A ver. ¿Por qué caballo de E5 no? Bueno. En principio. Lo que dice Schulman es esto. D por E. Caballo por E. Tocando la dama. Dama F5. Rey E8. Por ejemplo. Pero dama por H5. Hay que volver. Porque si no se me cae el caballo. Y ahora. Alfil por F4. Aprovechando de estar clavada. Y es una paliza. Fíjense la diferencia. Ventaja material. El rey bailando. Las piezas negras no juegan. Etcétera. Y. Por último. Torre G8. Fue la jugada que hizo Mark Ginsberg. Alfil H4. Excelente. Buen vaso. No menor la jugada. Excelente. Torre por G6. No se puede tomar. Obviamente. Dama por H4. Por el mate en F7. Así que esto obliga a la simplificación. Y ahora. Juega. Esta jugada que es. Brillante. E por D7. Se está cayendo la torre. ¿No? Después de todos los cambios. El fil por torre. Calidad de menos. Y posición destrozada. Por eso juega torre de 6. Pero simplemente. Dama. Y no tuvo más remedio que abandonar. No se puede cambiar intermedio a las torres. Porque toma con jaque. Entonces no recuperó la dama. Y si tomo. Torre por dama. El fil F5. Atacando las dos torres. Que a su vez. Cuando cambia. Otra vez. Tomo con jaque. Y cae la torre de C8. No tuvo más remedio que abandonar. Hermosa partida. Preciosa. Y les quería. A ver si llegamos un minuto rápido. Aunque sea comentarles. Este detalle de la partida. Korsno y Svidler. Estamos en la misma posición. Después de dama C2. ¿Eh? Y en vez de jugar C6. Que es la línea que tenemos. En la monografía y todo. Yo igual esta partida la puse. En la. Justamente en la monografía. Juega. Caballo G4. Directo. Svidler. Sin controlar la casilla. Que es lo que yo le hablaba hoy. Entonces alfil G5. F6. Y ahora Korsno y juega alfil D2. No coloca al alfil en el peor lugar. No lo pone acá. La diferencia. ¿Cuál es? La diferencia es que al no estar jugado C6. Tengo siempre el toque de caballo D5. Entonces. Lo que hoy con peón por peón. Era buena esa partida. Perdón. De Damianovic. Que yo les mostraba. Ahora pasa a ser. Muy floja. Muy mala. Puedo jugar caballo por D4. Que no está mal. Pero puedo intervenir primero con esta. Que ataca con la dama. Y ataca con C7. Y a dama D8. Caballo por D4. Ven que no llega nunca esto. Toco el caballo. La amenazó. Entonces tiene que jugar obligado prácticamente caballo C5. Y tengo los tiempos del mundo como para defender si quiero. Si voy a jugar alfil acá. Quizá primero me convenga alfil A5. Que toco el C7. Para obligarlo a jugar un B6 muy feo. Todo eso es muy malo. Por eso no se juega de esta manera. Por eso en este caso no conviene jugar como jugó la partida de Damianovic. Y si es bueno alfil D2. Tengan en cuenta estas sutilezas porque ayudan a mejorar un montón en la comprensión de la apertura. C6 jugó a Svidler ahora. Y Víctor D5. Moviéndole el esqueleto. En la partida jugó F5. Lanzando o intentando contragolpear a Svidler. Pero si jugaba C5 en este momento. Caballo B5. Era muy interesante. Amenaza esto ¿no? Meterse por ahí. Entonces si juega por ejemplo caballo B6. Para controlar la casilla. B4 es muy fuerte. Con idea de si C por B4. Alfil por B4. Bueno. Esto ya es directamente perdedor. Y entonces ¿qué es jugar? A6. Entonces tengo caballo por D6. Y B por C. Por eso no C5. No tratar de cerrar la posición. Porque viene este tipo de cosas. C F5 de Svidler. Y Corre obtuvo buena ventaja. Caballo G5. Aprovecha este huequito. Que se repite en varias partidas. Y caballo de F6. Algunos dicen que caballo B6 es mejor. La verdad que la posición negra no me agrada. F3. Caballo cualquier lado. ¿Y qué jugarían de blancas con la posición de Víctor? Y lo dejamos acá porque esta partida es para haberla detenido. No apurado. ¿Qué jugarían de blancas? Sí. C5. Muy fuerte. Muy fuerte. Esta partida es... Kornoy Svidler. Es de... Para que la busquen. San Petersburgo 1997. El viejo Víctor con 66 años sigue haciendo estragos en la juventud. Victoria de Víctor. Gran, gran jugador. Un ídolo. Bueno, gente. Los dejo. Un abrazo grande. Espero se suscriban. Den like. Comenten. Activen la campanita. Venimos muy bien. Quiero agradecer a los miembros por la charla de ayer. La monografía la tenemos... Les dejo en la descripción el link. Y acá les dejo también un cartelito como para que la adquieran. Muchas gracias. Un abrazo grande.